Y que siga las palmas Y cuando se están gozando A ver ese grito de gozo Hay que gozarse mi hermano Hay que alegrarse No tenemos por qué estar derrotados Nosotros somos los valientes de Dios Somos los celotes de Jehová Somos sacerdotes, ministros del nuevo pacto Ardiendo con chamas de fuego Jesús, tú me llamaste Tú me escogiste Para yo alabarte con todo mi corazón Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Al nombre de Cristo, gloria, gloria Al nombre de Cristo, gloria, gloria Y que sigan las palmas Jesús, tú me llamaste Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me llamaste Jesús, tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Hijo mío eres tú Yo te he escogido Para que tú seas mi siervo Para que tú seas mi profeta Aun desde cuando tú no me conocías Siempre te he cuidado Porque tú eres mi hijo amado Siervo mío eres tú Sierva mía eres tú Te dice el Señor Jesús, tú me llamaste Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me escogiste Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Desde el vientre de mi madre Por profeta las naciones Cuando paso por desierto Cuando paso por desierto Jehová me fortaleza Cuando paso por desierto No diré que ya no puedo Cuando paso por desierto Jehová está conmigo Cuando paso por desierto Jesús, tú me llamo Señor, que yo me alegra Queridos pastores Queridos pastores Queridos siervos de Dios El que te llamó te sustentará El que te llamó te ungirá Él adiestrará tus manos Jesús, tú me llamaste, Jesús, tú me escogiste Jesús, tú me llamaste, Jesús, tú me escogiste Desde el vientre de mi madre, por profeta las naciones Desde el vientre de mi madre, por profeta las naciones Desde el vientre de mi madre, por profeta las naciones Cuando paso por desierto, que yo me fortalece Cuando paso por desierto, no diré que ya no puedo Cuando paso por desierto, que yo no está conmigo Cuando paso por desierto, que yo no está conmigo Cuando paso por desierto, no diré que ya no puedo A Dios sea toda la gloria Todos vamos a levantar las manos y decirle Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Cuando paso por desierto, que yo no me fortalece Cuando paso por desierto, no diré que ya no puedo Cuando paso por desierto, que yo no está conmigo Cuando paso por desierto, que yo no me fortalece Cuando paso por desierto, que yo no puedo ¡Aleluya! ¡Que suenen las palmas! ¡Eso es! ¡Oh, el precioso está aquí! ¡Y dime quién vive! 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 ¡Todos saltando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! Santo, y siéntelo, siéntelo, siéntelo Siéntelo, están fluyendo Ríos, ríos, ríos